...enamorada de tu sol, de pampa y silencio, de San Jesús... ¿Cómo están, chicas? Hola, hola. No se estaba viendo, pero bueno, estaba fuera de cámara. ¿Viste que no nos arrastra tanta que a menudo los hijos se nos parecen? Sí. Acá tenés el calco ahí, ¿eh? Vamos a la canción. Qué hermosa. Tenés el calco. Mirá esa sonrisa, la sonrisa ancha de las dos, ¿eh? Sí, sí. La sonrisa ancha de la lluvia en el... Yo quiero saber cómo fue ese momento de cantar con tus dos hijas. ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Cómo nació? Se le ocurrió a una representante que tenía y me dijo, ¿y vos por qué no cantás con tus hijas? Ya que habitualmente cantamos, pero no en el escenario. Y les propuse a mis hijas hacer un ciclo en el Belma y ellas me pusieron una condición. La condición era que ellas querían cantar canciones que yo había grabado a lo largo de toda mi trayectoria, mis discos grabados, pero a la manera de ellas. Y fue tan hermoso porque cantaron las dos temas que yo había grabado. Te emocionaste. Sí, porque era como volver a escuchar esos temas y además me pensaba, recordaba por qué había elegido cada canción, yo. Y me preguntaba por qué eligieron esas canciones ellas, ¿no? Claro. Así que fue muy hermoso compartir el escenario. Fue, no fue fácil, ¿eh? ¿Te aclaro? No fue fácil. Porque tenemos... Y tres mujeres, dos escorpianas. Digamos que yo seguía siendo la mamá en los ensayos, hasta que un día dije, bueno, chicas, no soy más la mamá acá. Porque me pasaban por arriba. Me pasaban por arriba. Entonces era como... No, se confundían, claro, un poquito los límites de, bueno, que sos mamá o estamos de colegas y todas podemos opinar. Yo les dije, vamos a ser las tres protagonistas. No es que Julia Cinco canta con sus hijas, no. El espectáculo se llamaba Juntas, Somos Más y las tres cantaban más ellas en el escenario que yo, te cuento. No, después ha creado más. Más o menos. Pero yo estaba feliz. Claro, estaba bueno. Yo quiero destacar también a los papás de estos dos hijas, que son Marcelo San Juan, en tu caso, y Daniel García, el papá de tu hermana, que son tremendamente talentosos. Les mandamos un abrazo desde acá. Gracias. Como última pregunta, permiso Sole, ¿qué ves vos cuando tenías la edad de ella y qué ves vos de tu mamá? ¿Qué te gustaría ser cuando tengas esa dimensión? Qué difícil. Yo lo que veo en ella, la veo que ha sacado cosas tanto de parte del padre como de mi lado. Me gusta su personalidad, la veo diferente al resto de la gente. Hay una canción, eres diferente. Se queda con gana de cantar ella. Es muy talentosa y la verdad que la veo como más lanzada que yo a su edad. ¿Y vos, al revés? No, bueno, intentar imaginarme algo como ella es imposible porque ella es única. O sea, mi madre... Pero no tenés cosas... Digo, a mí me pasa a veces que yo me veo cosas de mi mamá, ¿viste? Pero totalmente. Postura, no sé. Gestos. Termino... Bueno, ahora que soy madre termino repitiendo cosas. Igual nunca critiqué a mi mamá en su forma de... De crianza... No, no, no. Claro, claro. Viste, no... Pero, viste, uno cuando es madre empieza a ver otras cosas. Mi madre es... O sea, así como la ves, eso es lo que admiro de ella. Es espontánea, fresca. O sea, es la primera persona a la que le cuento mis cosas importantes porque es mi confidente mayor. Cualquier pavada que surja, ella me va a escuchar con toda la atención del mundo. Y sí, físicamente me veo parecida. Más la gente me lo dice que lo que yo lo veo. Pero el tono de voz, los gestos, la cosa dramática y exagerada de judías que tenemos. Y bueno, nada, todo lo que venga de herencia será bien recibido. Claro, eso no lo podés motivar. Obvio, y sí. Bueno, yo les quiero agradecer el tiempo que nos han brindado. Ha sido un programa maravilloso porque digamos que le estamos acercando a la gente muchos valores. Musicales, la familia. A mí me encanta esta cuestión así de compartir en familia la música. A mí me llega desde otro lugar. Ojalá lo sigan haciendo, ojalá sigan encontrándose las tres. Hoy no está tu otra hija. No, no vino él. Pero no importa, ya se dará. Y decirles que nos vamos siempre con música. Esto no termina acá. O sea, nosotros nos despedimos de la charla, nos despedimos de la gente, pero nos vamos con música. Así que si les parece, con este regalo que ustedes nos dejaron, con más música que ustedes nos dejaron, despedimos el programa. Gracias. Gracias por invitarnos. A ustedes, muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Música, maestro. Si pienso en algo para decir. Si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie, y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir, y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón, y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy, que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, 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 no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. En lo invisible de la ciudad, donde se ocultan odio y verdad, Donde las bocas de un niño gris, corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche, Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe, pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, 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 canto Sino cantar Canto, canto Tan débil soy Que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto ¿Qué vas a hacer con palabras deshabitadas? Sino cantar La, 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 la La, 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 la Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Fui niño No entendí nada Y dice Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Soy paz, soy paz, soy más Soy la que está por acá No quiero No quiero más de lo que quieras dar Hoy, hoy, hoy se te da Hoy se te quita Igual 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 que con la margarita Igual al mar Igual la vida La vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Cosas nuevas Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Andar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Soy viajera eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio De pampa y silencio de salines sinistro Aguas que se lanzan en suicidio magistral Selva verde mate amargo y humedad Voy siguiendo Voy siguiendo el rastro de una estrella azul Lamento mapuche lágrimas del sur Que se han vuelto tempano de un frío glacial Congelando las miradas llenando de paz Es cierto, distancia cruel Sus finos sobre el chalte Milagro de un pueblo que Atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver De celeste y blanco tengo el corazón